Yo no invito a nadie pa' mi casamiento Menos los invito para bautizar Porque hay mucha gente que busca el momento Es el más preciso para ir a bocear El dueño de casa se gasta el billete Luego la señora de Mucho se molesta Pelando los pollos que haciendo el asado Llegan los bolseros y son dueños en la fiesta Buenas son las fiestas, que buena es la fiesta Sigamos bailando, yo no estoy caureao Tanto que tomaste bolsero, trajiste regalo Yo no traje nada, estoy acostumbrado Buenas son las fiestas, que buena es la fiesta Sigamos bailando, yo no estoy caureao Tanto que tomaste bolsero, trajiste regalo Y yo no traje nada, estoy acostumbrado Yo no invito a nadie pa' mi casamiento Menos los invito para bautizar Porque hay tanta gente que busca el momento Que es el más preciso para ir a bolsero El dueño de casa se gasta el billete Luego la señora de Mucho se molesta Pelando los pollos que haciendo el asado Llegan los bolseros y son dueños en la fiesta Buenas son las fiestas, que buena es la fiesta Sigamos bailando, yo no estoy caureao Tanto que tomaste bolsero, trajiste regalo Y yo no traje nada, estoy acostumbrado Ay buenas son las fiestas, que buena es la fiesta Sigamos bailando, yo no estoy caureao Tanto que tomaste bolsero, trajiste regalo Y yo no traje nada, estoy acostumbrado Y arriba las palmitas Hey, 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 hey Pa' todos los rotos, trajiste regalo Y como es una sacocura Y pa' qué te regalo, que igual no me vayas a tomar Buenas son las fiestas, que buena es la fiesta Sigamos bailando, yo no estoy caureao Tanto que tomaste bolsero, trajiste regalo Y yo no traje nada, estoy acostumbrado Ay buenas son las fiestas, que buena es la fiesta Sigamos bailando, yo no estoy caureao Tanto que tomaste bolsero, trajiste regalo Y yo no traje nada, estoy acostumbrado Y nos fuimos Ailand y gozando al ritmo de los altaneros No te olvides Ailand y gozando al ritmo de los altaneros